Música Felicitar a los trabajadores del sector naval gallego Si algún mérito tiene el gobierno gallego es haber confiado en su capacidad, en su tesón, en su expertise de saber hacer barcos desde hace siglos Pues no punto mais álcido, non da ocupación nin a plantilla principal Temos que asistir a que nos vendan como un logro, cando non é máis que un pequeno parche Por su solidez técnica y su solvencia económica, Pemex ha elegido la oferta de barreras y Navantia Aquí se construirán los dos ansiados floteles En Ferrol podrían empezar a cortar chapa en las próximas semanas El gobierno de la Junta se felicita por el resultado de esta licitación Pero los trabajadores han salido igualmente a la calle Aseguran que un flotel supone carga de trabajo para 600 operarios Pero que en dos años han visto como se han marchado a casa 3.200 personas ¿Qué tal? Muy buenas noches Dos floteles por valor de 300 millones de euros que vienen a recalar a las gradas gallegas Alivio en Ferrol, alegría sin paliativos en Vigo donde ya se veían con el encargo de antemano Tan seguro lo veían que esta mañana el presidente del astillero aseguraba que ya están trabajando en el flotel García Costas va más allá, pronostican novedades en los próximos días La industria del metal llama otra vez a los inversores Esperan que Pemex arrastre nuevos contratos a la ría de Vigo Antes de crecer el barco hay que hacer bloques, hay mucho trabajo que hacer Nosotros ya ahora mismo estamos trabajando en el flotel Imagínate, es como si tocara la lotería, casi Nos fue una confirmación, es algo que se llevaba cocinando durante tiempo, que esperábamos con ansia El mercante que desde el lunes navegaba a la deriva frente a las costas de Ferrol Ya está por fin en tierra Esta tarde y después de soltarse varias veces de los amarres Llegaba remolcado a las instalaciones de Navantia donde será reparado La historia técnica, la humana se parece bastante a una película de miedo Con la promesión que desempeñan esta gente Y en fin, están intentando recuperarse y seguir adelante, no les queda otra Quien habla es el abogado de la aseguradora del barco Los ocho tripulantes, holandeses, ucranianos y filipinos se encuentran bien Tras una noche de continuas maniobras para evitar que embarrancase en Cabo Prior Según las medicines de puertos del estado en la boya de Estaca de Bares La altura del oleaje rozó los 10 metros El temporal continúa y mantienen alerta hoy naranja a toda la costa gallega Tormenta política la que parece avecinarse Para el gobierno gallego, hoy el Tribunal Superior de Justiza Ha anulado el ascenso de Manuel Bustamante a jefe de cirugía del Clínico de Santiago Un médico que además de cirujano es el marido de la actual consellera, Rocío Mosquera El alto tribunal dice que su falta de méritos para el cargo es clamorosa La oposición ya ha pedido la dimisión de la titular de Sanidad Uno de cada tres niños vive en situación de pobreza o exclusión social Y no estamos hablando de ningún país subdesarrollado, sino de España La organización Save the Children le pone números a esa realidad 2.826.549 Piden más inversión pública en políticas de protección a la infancia Y lanzan una campaña donde culpan a los recortes de estas alarmantes estadísticas Hoy han vuelto a pasar por los juzgados de Betanzos los ocho detenidos por el secuestro de un empresario de Cambre Llegados directamente de la cárcel de Teixeiro No fue un secuestro, sino una represalia porque el hermano de Abel Dieguez le debía dinero a su padre Es la versión que da el cerebro de la operación, Jesús Mejuto Todo indica que la cantidad de esa deuda rondaría los 16.000 euros De hecho, durante el cautiverio, los secuestradores llegaron a decirle a Abel que no iban a por él Que su objetivo era otro Abel Dieguez había roto la relación con su hermano hace años montando su propio negocio Tras la presentación de las propuestas técnicas y económicas La oferta presentada por PMI Norteamérica resultó ganadora en ambas partidas Con el precio más bajo solvente entre las ofertas de las siete empresas que calificaron a la última fase Eran las 3 y 10 de la madrugada hora española cuando después de varios retrasos Pemex anunciaba por fin la adjudicación de los dos floteles Decir PMI significaba en este caso decir Galicia como lugar elegido para la construcción de esos buques Uno en Barreras, en Vigo, otro en Navantia Hoy en Ferrol se despertaban con la buena noticia, esperanzados, pero sin grandes alardes de optimismo Buena noticia, pero insuficiente Así han recibido los trabajadores de Navantia el contrato alcanzado con Pemex Aseguran que se trata de un parche que no resuelve los problemas de la empresa No punto mais álcido, no han dado ocupación ni en la plantilla principal Y es que entre los trabajadores sigue primando una reivindicación Necesitan el dique flotante y lo necesitan cuanto antes Por eso hoy han querido terminar su protesta de este modo Remitiendo una petición a todos los grupos políticos en el Congreso para que apoyen la construcción Queremos que todos los partidos políticos se retraten ante la sociedad de Ferrolán Y digan si apoyan a construcción de esta infraestructura que es fundamental Una petición a la que se suman trabajadores como Carlos Lleva 27 años trabajando en Navantia Un tiempo en el que asegura ha visto como centenares de compañeros perdían su trabajo Tenemos que asistir a que nos vendan como un logro Cuando no es más que un pequeño parche para nuestra situación Una reivindicación que no solo mantienen los trabajadores Donde también se respira escepticismo es en las calles de Ferrol La mayoría aseguran que se encuentran hartos de promesas Y que hasta que no vean la primera chapa no se lo terminan de creer Es buena pero es suficiente, está claro que es así Eso no soluciona nada Trabajo para netas personas Más optimistas se muestran desde el gobierno municipal Aunque eso sí piden un mayor compromiso al Ejecutivo Central Exigir un mayor compromiso por parte del gobierno central Para el que se tornaba el gallego y para el que se tornaba el ferrolano Los trabajadores aseguran que la construcción del flotel garantiza 500 empleos En los últimos años se han perdido más de 3.000 Bastante más optimismo que en Ferrol el que se respiraba hoy en Vigo Allí la reciente compra de barreras por Pemex hacía presagiar buenos resultados Finalmente las sensaciones se materializaban Asegura su presidente que a estas horas ya se está trabajando en el flotel Y va más allá Dice que habrá más buenas noticias para el naval vigués en las próximas horas Después de 16 años trabajando en barreras Hoy José López no podía disimular la emoción Imagínate, es como si tocara la lotería casi La jornada laboral arrancaba cargada de optimismo y de buenas sensaciones Se trataba de confirmar lo esperado y poner fin a dos años y medio de incertidumbre Con ganas de empezar ya Porque además todos tenemos compañeros de empresas nucleares Porque nos llamaban a ver cuándo empezades Ahora solo nos falta saber cuándo Yo creo que lo teníamos un poco claro Sería un poco absurdo que Pemex a través de su filial Nos hubiese cogido el 51% y hiciese el barco en otro astillero La venta del astillero la petrolera mexicana Pemex el pasado mes de diciembre Hacía pensar en barreras como la apuesta más segura Nosotros ya estamos trabajando en el flotel Ya estamos homologando a cero del que tenemos ahí con la entidad clasificadora Estamos trabajando ya Además la buena noticia no ha llegado sola Al flotel y a los otros cinco encargos anunciados por Pemex se le sumarán otros más En la semana próxima tendréis novedades que hoy no estoy en condiciones de comunicaros Patronal y trabajadores confían en que la buena noticia no solo se limita a Pemex Sino que el anuncio también sirva de revulsivo para el resto del sector Cuyos problemas para conseguir financiación no le han permitido hasta ahora cerrar contratos nuevos Desde Asime llamamos la atención de inversores, armadores y estructuradores financieros Para que apuesten por el sistema de bonificaciones fiscales Los representantes de los empresarios también han pedido fondos públicos con los que poder financiar la formación de los profesionales Muchos sin la homologación necesaria después y tantos años sin trabajo El gobierno de la Junta siempre aseguró que los floteles se construirían en Galicia Así que hoy se felicitaban por el éxito colectivo La portavoz del PP asegura incluso que hoy es el día más feliz desde que volvieron al gobierno tras el bipartito La oposición pide más trabajo, insiste en que estos dos encargos son solo un parche temporal Quiero felicitar al sector naval de Galicia y por supuesto quiero felicitar a la ría de Vigo y a la ría de Ferrol Por haber conseguido estos contratos Y espero y deseo que sea una de las primeras noticias De las bastantes que espero poder celebrar en todo el sector naval español Y en este caso pues en el sector naval gallego Recoñezo que hoy es un dos días más felices del PP de Galicia Dende que recuperamos a Junta en el año 2009 Canto mejor vayan las cosas, mejor será también para todos nos Por tanto, es lo que vamos a defender, pero seamos realistas Hay que garantizar carga de trabajo Xa se perderon as operacións relacionadas cos cargueiros e cos gaseiros Por tanto, hay que apostar polo de que flotante Non había contratos asinados Estamos diante dun proceso dunha licitación internacional O que sí que estamos é diante dun proceso absolutamente opaco e falto de transparencia 600 operarios de Pemex vivirán en cada uno de los dos megabuques de 130 metros de eslora Aquí descansarán los trabajadores cuando no estén sobre las plataformas petrolíferas Disponen de helipuerto, puente, tres grúas y una pasarela telescópica Que servirá a los obreros para acceder de forma segura a las plataformas La cubierta principal tiene 2.000 metros cuadrados y en ella se ubicarán los seis botes salvavidas Los obreros pasarán en estos buques su tiempo libre y de descanso Para mejorar su comodidad tendrán espacios privados Como los 180 camarotes como este que estarán repartidos por las cuatro cubiertas Los buques hotel tendrán también zonas comunes Lugares de ocio como salones de estar, salas de conferencias, cine y hasta gimnasio Las zonas de trabajo se limitan a las oficinas y el puente de mando Son barcos de enormes dimensiones con 20.000 toneladas de masa y una capacidad de carga de 7.500 toneladas En su interior se albergarán hasta 2.600 metros cuadrados de fuel y 2.500 metros cuadrados de agua potable Enormes cantidades y enormes dimensiones que limitan a 12 nudos la velocidad de crucero La hélice es uno de los elementos más espectaculares Tiene una altura de 3 metros y un diámetro que sobrepasa los 2 metros y medio Son hoteles flotantes, miniciudades para los trabajadores de las plataformas Que pisarán chapa gallega en un plazo de unos 30 meses Hablamos ahora de otro buque, ese que en las últimas horas ha puesto en jaque a los servicios de salvamento de Galicia Después de una noche agónica en la que el mercante holandés se soltó varias veces del remolcador Este mediodía conseguían llevarlo a Ferrol, al muelle de Navantia Sus ocho tripulantes están bien pero con el miedo todavía en el cuerpo Es el mercante holandés Abiskalais navegando a la deriva frente a las costas de Ferrol El pasado lunes alertaba de una avería en la hélice Viajaba de Leishois en Portugal al Reino Unido 115 metros de eslora A bordo ocho tripulantes, holandeses, ucranianos y filipinos Y una carga de 5.000 toneladas de pellets de madera La tripulación fue incapaz de resolver el problema El armador contrata un remolque comercial, el Ría de Vigo Pero la adversidad de las condiciones meteorológicas y del mar revientan la operación Vientos del oeste con fuerza 6 enrolando a noroeste 7 a más de 50 kilómetros hora Y mar de fondo con olas de 6 metros El Abiskalais apenas resistía la batida y campaneaba como si fuera de papel El operativo pasa a los medios de salvamento marítimo Hasta cuatro embarcaciones y un helicóptero se movilizan El Sargavia intenta llevarlo a puerto Pero el cabo de remolque falla, está a punto de embarrancar Consiguen estabilizarlo y lo llevan mar adentro Pasa una noche más Pero esta mañana vuelve a soltarse del remolque hasta en dos ocasiones Finalmente el buque Ibaizaba el 9 Logra completar la operación desde una distancia de una milla y media Al oeste del faro de Priorinho Chico Hasta el puerto de Ferrol Tras más de 48 horas Estamos con los peritos a bordo del buque Y ellos son los que van a determinar cuál ha sido la causa y cuál ha sido el problema Han pasado unos momentos muy duros Que van con la profesión que desempeñan esta gente Y en fin, y están intentando recuperarse Cabe preguntarse que habría ocurrido si la carga hubiese sido peligrosa Dada situación en que estaba Maronte Pues bueno, realmente hubo moita sorte para que no se partiera contra as pedras As costas de Galicia, a Betraña Francesa Son as que sempre presentan máis accidentes Porque é donde máis azotan os temporais E con un intensísimo tráfico tanto cara ao norte como cara ao sul Entonces é unha cuestión miramente estadística de probabilidades Todos sabemos que vamos a ter un troprestige Cando? Non o sabemos Pero que vai a suceder porque en este caso era este producto que levábamos Pero mañana pode ser petróleo El mal tiempo complicou mucho esas labores de remolque del mercante La normalidad todavía no ha vuelto a nuestras costas Hoy todo el litoral gallego está en alerta naranja La altura de las olas, que ayer dejaba imágenes impresionantes Se ha ido reduciendo con el paso de las horas Hoy las complicaciones se han trasladado al interior La entrada de aire frío ha provocado la aparición de nieve por debajo de los 800 metros En puertos de montaña ha sido necesario circular con cadenas Precisamente la presencia de nieve en la carretera Ha dejado sin clase a casi mil alumnos de las provincias de Lugo y Ourense Es que normal, se nos nieva mal Y esto es todos los años Al lado de la cocina, buenos chorizos, buenas carnes y jamones Y alimentarse bien, porque esto hay que tornar el frío El paisaje precioso, sí Pero bueno Esto fue de sorpresa Sí, hay que tener cuidadito Y a mí me cogió hoy de sorpresa Pero bueno, aquí estamos Sí, bueno, las carreteras están bastante heladas Y hay que tener mucho cuidado porque hay muchos accidentes Hay que esperar más de esto que sudo Siguen llegando cetáceos a las playas gallegas En las últimas horas el temporal ha arrastrado varios delfines muertos Según el Zenman ha aparecido ejemplares en puntos de pigo, nigran y homorrazo Sin ir más lejos, esta mañana una hembra en el arenal de Canido De un tamaño de un metro y medio aproximadamente Otros de los que había en Playa América ya han sido retirados Una fuerte granizada ha sido la causa de un choque múltiple esta tarde en la AP9 A la altura de Abegondo Dos personas resultaron heridas en este aparatoso siniestro en cadena En el que se vieron implicados un total de ocho vehículos Sucedía minutos antes de las seis de la tarde Varios conductores llamaron al 112 para dar aviso Uno de los carriles de la autopista en dirección Santiago Estuvo cortado durante varias horas Los ocho detenidos por el secuestro del empresario de Cambre Han vuelto a prisión después de prestar declaración esta mañana En el juzgado de Betanzos A su salida, el considerado como el cerebro de la operación Ha hablado sobre los motivos del secuestro ¿A usted le califican como instigador del secuestro? Aquí no hay ningún secuestro, amigo ¿No hay ningún secuestro? Explíqueme qué pasó entonces Bueno, esto es una represaria Sí, por una madera que le robaron y amenazaron en mi papá Ese es Miguel Martínez, el dueño de la casa de la LIM Donde el empresario estuvo retenido Ha defendido su inocencia Todo indica que el origen del rapto Podría estar en los 16.000 euros Que le debía un hermano del secuestrado A los cabecillas de la banda Abel Dieguez, el empresario de la madera Rompió relaciones hace años con la empresa de su hermano Y montó su propio negocio Durante los días de encierro Los captores le llegaron a decir que él no era el objetivo Pero que colaborase si no quería acabar muerto Volvemos a niveles de 2002 La criminalidad en nuestro país desciende algo más de 4 puntos La tasa se sitúa en 46 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes Bajan sobre todo los homicidios y asesinatos Y los robos con violencia e intimidación Pero hay una lectura menos positiva De estas estadísticas Suben las agresiones a mujeres Y los robos en viviendas La crisis ha disparado La economía sumergida Esta supone ya El 24,6% del PIB Para que se hagan una idea En 2008 esa cifra era de un 17,8% En los últimos 5 años el dinero negro en circulación ha aumentado en 60.000 millones de euros Los motivos El paro La resaca del boom de la construcción La corrupción Y la subida de impuestos Los autores de este estudio denuncian que los gobiernos miran para otro lado Y lamentan la falta de voluntad política Para luchar contra el fraude Entre otras cosas apuestan por reducir de 2.500 a 1.000 euros por operación El límite en los pagos en efectivo España es el octavo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil Según un informe de la organización Save the Children Casi 3 millones de niños en nuestro país viven en riesgo de exclusión social Piden más inversión y lanzan una campaña donde culpan a los recortes De estas alarmantes estadísticas 2.826.549 niños y niñas en España viven en riesgo de pobreza o exclusión social Esa cifra tan escandalosa Esconden detrás personas que están sufriendo en sus carnes la crudeza de la pobreza Cuando no son para nada responsables Historias de la crisis como la de Marian y sus dos hijos Hemos vuelto a la bombona como antiguamente Aquí 200 euros significa los 50 euros semanales en comida que tenemos de presupuesto Historias como la de Ana, Javi y su pequeño de 7 años Un veranito, mamá venga vámonos a comer o no, que ellos piden poco Yo eso no lo puedo hacer Se les priva de cosas tan simples como comer fruta todos los días Poder celebrar un cumpleaños, estrenar ropa o tener más de un par de zapatos Antes sí le podías comprar unos tenis de marca, ahora no La pregunta es por qué, por qué pasa, por qué no me puedo comprar esto, por qué Save the Children lanza esta nueva campaña Save the Children crea el Fondo de Rescate a la Infancia Con los derechos de la infancia no podemos mercadear y no podemos jugar Piden más inversión Hay 2.826.549 razones para estar muy preocupados Este fin de semana se celebra la convención del Partido Popular En la que no van a estar ni Aznar ni Mayor Oreja Desde la cúpula de la formación se empeñan en restarle importancia a las ausencias Dice Cospedal que no ve ninguna convulsión, ni siquiera en el asunto de las víctimas de ETA El PP no quiere perder los papeles ante la sucesión de acontecimientos que lo devuelven al primer plano Tan dramático no lo veo Pero a tres días de la convención de Valladolid encajan las piezas del programa Sin Mayor Oreja ¿Usted sabe si va a asistir a la convención? Y eso yo le contesto encantada, no va a asistir a la convención ¿Por qué? Pues porque considera, perdóneme, con todo el respeto, yo le contesto con todo el respeto Para evitar ser un foco de atención cuando él no lo quiere ser Y sin Aznar El presidente de honor del Partido Popular no puede asistir por una cuestión de agenda a un encuentro de su partido Pues mire usted, yo no lo considero una convulsión Sin Aznar y sin Mayor Oreja será el ministro Arias Cañete el que hable de Europa en el conclave del PP Aunque con él nadie haya hablado de irse a Bruselas como cabeza del Istán No me han dicho nunca nada Los frentes se van cerrando, aunque el que más duele, el de ETA, siga generando movimientos No sé si habría que calificar de marejado o de marejadilla Marejada o marejadilla que sí siente el PP Vasco Mañana podrá decir que el Partido Popular es cómplice de ETA Y pasado mañana que somos prácticamente quienes apretamos el gatillo Y eso es profundamente injusto Lo dice por María San Gil que ayer acusó al PP de la pesadilla que según ella vive Euskadi Cospedal que hoy tenía otro frente abierto, el que tiene que ver con su marido La Fiscalía está investigando presuntas irregularidades en la contratación de López del Hierro por la firma Liberbank La empresa habría registrado su contrato en 2013 Y el esposo de la Secretaría General habría estado cobrando del banco desde 2011 A razón de 7.000 euros mensuales sin estar prestando un servicio efectivo Tanto el señor López del Hierro como yo misma siempre hemos actuado dentro de la legalidad Siempre Y otros sabrán lo que están haciendo, nada más Otro caso similar aquí en Galicia La justicia anulado el ascenso de un médico del hospital clínico no tendría repercusión Si no fuese porque es el marido de la consellera de Sanidad La sentencia habla claramente de abuso de poder Llegó sin hacer ruido para sustituir a Pilar Farjas Erxita las miñas funciones no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España Una más entre los conselleros técnicos Responsable del área de Sanidad desde hace dos años Rocío Mosquera se mantuvo alejada de los escándalos políticos Y negó con vehemencia cualquier intento de relacionar su vida privada con su cargo A señora Mosquera que tengo una fila que trabaja en la consultora Press Waterhouse Ahora las acusaciones recaen sobre su marido Y no en lo político sino en lo judicial El Tribunal Superior de Justicia acaba de anular el ascenso de su cónyuge a jefe de cirugía general del hospital clínico de Santiago Asegura el tribunal que el hospital cometió una desviación de poder al otorgar el puesto al marido de Mosquera Cuando su falta de méritos resultaba clamorosa frente a sus dos competidores Uno de los aspirantes fue el que presentó la denuncia La sentencia es firme lo que obligará a repetir el proceso Para el denunciante se hace justicia con una resolución que considera clara y contundente La consellera prefiere guardar silencio A través de un asesor deriva el tema estrictamente a la gestión del hospital En solo unas horas el asunto ya ha levantado polvareda Hague y el PSDG piden la dimisión de Rocío Mosquera por abuso de poder Mañana tendrá que pronunciarse sobre el asunto el presidente de la Junta Tras la reunión semanal de su gobierno a la que está previsto que asista la consellera de Sanidad Son microplantas de tratamiento de residuos Una alternativa a Sogama es el modelo que encontramos en Barbanza Una infraestructura que trata de momento los residuos de nueve consellos de la comarca Y que apuesta no ya por la incineración sino por el reciclaje de la materia orgánica Un modelo con cada vez más adeptos tras la subida de tarifas en Sogama Rianxo, 12.000 habitantes, paga Sogama 200.000 euros Con la subida prevista pagaría 70.000 más pero no lo hará Se dará de baja de la planta de Cerceda para integrarse en esta de Lousame en mayo Apenas hay diferencias económicas pero sí de modelo Un sistema que aposta por la reciclaje y que aposta por generar compost Y por la generación de postos de trabajo en la comarca Es el modelo de una planta con 150 empleados Un modelo que no se basa en la incineración sino en la reutilización y el reciclaje También de la materia orgánica Son os restos de comida y restos de poda Y que en el caso concreto de Galiza supongo 50% del lixo que producimos a diario De aquí se obtienen 700 toneladas de compost La transformación es natural aunque ayudan a agilizar el proceso Aportar una cantidad suficiente de oxígeno Aireando material mediante volteos Y una cantidad suficiente de agua A cabo de 4 o 5 meses de regos y de volteos O teríamos o compost final Y se llaman a saída con a súa venta a granel Venían agricultores, viveiristas Llegan 27.000 toneladas de residuos al año de los 9 concelos Que atienden un modelo de proximidad más rentable En una comunidad de gran dispersión poblacional Esa distancia repercute negativamente en costes ambientales Y en costes económicos en cuanto a la recogida El BNG ha visitado la planta para reivindicar este modelo Y exigirle a Feijó que reciba a los alcaldes Que desde marzo le pagarán un 34% más a su gama Los productos ecológicos han experimentado un importante auge En los últimos tres años Cada vez importa más el origen y la calidad de lo que consumimos Porque asociamos estos alimentos a una mejor salud El Consejo Regulador de Agricultura Ecológica Ha presentado hoy su segundo barómetro de percepción y consumo Las principales conclusiones es que estos productos resisten mejor la crisis Desde 2010 ha aumentado un 20% el número de consumidores La mitad de los encuestados asegura sin embargo Que no los adquiere por una cuestión de precio Son las ciudades donde más se compran Y el interior donde más se producen La mayor fuente de ganancias La leche Pechamos con 23,3 millones de euros certificados Y o principal producto que certificamos É a leite derivados con 9,4 millones de euros En Galicia se envasan as tres cuartas partes Do leite ecológico que se consume en toda España Otras producciones importantes Son a carne derivados con 3,6 millones de euros As conservas de pescado Productos relacionados con recoyetas silvestres de algas Pensos y alimentación animal En un día este en el que el sector naval está siendo el gran protagonista Nos vamos a despedir en un astillero Dejamos Vigo y Ferrol Nos vemos hasta Hamburgo Desde allí nos llegan estas impresionantes imágenes Que nos enseñan que la tecnología permite hacer cosas impensables ¿Se imaginan partir literalmente en dos un trasatlántico Y después añadirle en el medio un trozo para poder alargarlo? Pues es posible hacerlo y verlo Después de un pequeño retoque Este barco ha logrado pasar de 187 metros de eslora a 217 Ahora puede alojar a 500 pasajeros Más las operaciones de estética También son cosa de cruceros Nos vamos a quedar con esterias del tiempo Y después vía V Hasta mañana Viva Vida 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 V Gracias.